Goles, goles y más goles del artillero cruzado. El oriundo de Renca se reencontró con su mejor forma de vuelta en la precordillera, mismo lugar del que había partido Europa tres años antes. Paso errático del Nico por el viejo continente. Tres clubes en tres años en los que no pudo encontrar su mejor rendimiento y estuvo un año sin convertir un gol. La solución estaba en casa. Dame un par de palabras para el Nico Castillo. Fenómeno. Tenemos un lujo de tener un jugador como ese, formado en nuestra casa y jugando por Católica. Extraordinario. Es muy gratificante poder contar con un jugador de su categoría. Año redondo para el Nico. Bicampeón con la UC. Volvió a la selección chilena con la que ganó la Copa América Centenario y cerró el 2016 como goleador del fútbol chileno. Su complicidad con Diego Bonanote llevaron a la cima a los cruzados y devolvieron a Castillo a la primera plana del fútbol nacional. El artillero de Católica nuevamente despierta el interés del fútbol extranjero. Desde México, los Pumas de la UNAM pujan fuerte por llevarse al delantero, aunque la decisión final la tiene el Brujas, club dueño de su pase. El ariete con mayor proyección del fútbol chileno cierra de la mejor manera el 2016, el año de su redención. ¡Gracias!